un evento que va a quedarse en nuestras memorias en nuestros corazones porque la verdad la pasamos súper sensacional me emocionó mucho estar ahí con todos los líderes me emocionó mucho ver a todos los líderes vamos no nomás a aprender de lo que se trata el negocio sino que también a entrenarnos a capacitarnos, a enfocarnos en ver cómo alcanzar lo que viene siendo el próximo nivel que obviamente se llama Retiro Futuros Presidentes para que los millonarios, los guests que califican este evento se califiquen aunque viene siendo el equipo de presidente aquí estaba junto con uno de mis presidentes Jorge Valdovinos, Rosalba aquí estaba con Francisco Leonardo equipo del presidente y aquí estoy con mis futuros presidentes María Asensio y Ana Arroyo que está con nosotros aquí en la llamada, así que fuerte aplauso para ellos, hubieron en mi organización seis personas, hubieron más que calificaron pero únicamente seis estuvieron ahí se reconoce me impresioné de saber que por ejemplo había un Sherman que tenía mil presidentes me quedé impactadísimo dije Dios mío, tengo que trabajar muchísimo para alcanzar esos niveles altísimos y estuvimos con gente maravillosa gente muy linda la verdad aquí estaba yo junto con bueno, aquí está mi esposa aquí está Sergio y Yamel ahí está Mari y Ana aquí estábamos con Greco Greco que lo vamos a estar escuchando en un rato hasta las dos de la tarde para promocionar lo que es Las Vegas va a estar sensacional y aquí estuve con este campeón Rinaldo que fue reconocido junto con tu esposa Maritza como Herbalife Family Foundation la persona que más ha apoyado a los niños de la organización de Family Foundation fue algo fascinante y luego estamos con Carmen y su esposo y aquí estamos con la mesa nos sentamos a comer junto con Normita con Lilia su esposo la pasamos muy padrísimo yo obviamente he estado nuestro campeón Alberto Roboyo un evento una experiencia muy única muy bonita muy padre la pasamos muy bien aquí estamos con Gabriel Sandoval equipo del club del chairman con este Gerón el Trey Gerón también equipo del chairman que nos dio un entrenamiento muy bonito muy increíble aquí está Maritza y Rinaldo siendo reconocidos con el Humanitarian Award el reconocimiento humanitario por apoyar a los niños y a la causa que tenemos con Orvalife muy padre todo estuvo aquí hasta me vestí al estilo que digan que dorado me compré un traje totalmente dorado la pasamos muy padrísimo Araceli yo bailando brincando saltando comiendo aquí puedes ver comida muy rica pastelito chocolates muchas cosas con gente muy linda con Mónica Anita Ana Mónica y aquí está la pasamos muy padre muy pero un evento súper sensacional tú quieres calificarte a esos eventos esta era la vista diferentes vistas que se veían desde mi cuarto desde mi cuarto vi que también estaban los compañeros que miraban la esfera otras personas miraban diferentes puntos de la ciudad de Las Vegas está muy padrísimo ¿verdad? aquí estamos con Diana la coordinadora de lo que viene siendo el evento y también este encargada de Las Vegas y aquí estábamos detrás de una estatua muy preciosa dentro del casino dentro del edificio de oro muy padrísima la pasamos muy padre fue un evento sensacional este aquí estábamos en la hora fit me encontré aquí a Normita también haciendo ejercicio ahí está la Celia aquí estoy yo un poquito despeinado pero bueno la idea era hacer ejercicio lo hicimos la pasamos sensacional fue una experiencia muy padrísima la verdad tú quieres asegurarte si no calificaste quieres asegurarte calificar para el próximo evento porque la pasamos súper sensacional aquí está la idea fíjate gente maravillosa como los Shermans que estaban bailando brincando saltando pasándosela bien bonito me encantó estar así junto a la muchacha emplumada y aquí hasta tuvimos tiempo de llevar a los chavalos nada más llevamos las dos de ellos y ahí nos la pasamos en el circo y circo se la pasaron bonito este una experiencia tremenda verdad así que muy importante de que te enfoques también este quiero compartirte también quería pedirles si nos damos un minuto de no un minuto era unos momentos de silencio de no ni de silencio sino nada más de recordar gente que ya ha partido con el señor en mi caso tengo a este señor el señor Donaciano Guerra equipo del presidente que el año pasado en diciembre se nos fue con el señor verdad así que no nada más sino que toda la gente que han sido distribuidores supervisores este les damos las gracias y les decimos que Dios los guarde que Dios los tenga porque nuestro compromiso nuestro compromiso cuando nosotros nos comprometemos con una persona y decimos sabes que vamos a estar contigo en las buenas en las malas y en todo lo que pase es algo en serio y es algo de por vida así que el señor Guerra estuvo con nosotros de por vida y le agradezco a Dios por su vida le agradezco a Dios por la organización por la gente así que quise dar este momento de reconocimiento para él y en su memoria así que que el señor lo tenga con él y que Dios me lo bendiga así que recuerda si te hacemos un compromiso si hacemos una promesa contigo no estamos jugando estamos en serio esto es de verdad y de por vida y es para siempre estamos para ti para apoyarte para asegurarnos de que de que tengas los resultados que tú estás buscando así que nada más que compartir esto las emociones llegan y continuamos ¿por qué hacemos esto? pues por la familia aquí está mi familia feliz dios de mi familia ¿por qué? por el legado que nos dejó la misión de Mark Hughes ¿verdad? que queremos llegar y alcanzar alrededor del mundo entero ¿verdad? ¿y cómo? poniéndote metas poniéndote claro qué es lo que tienes que hacer ¿no? enfocarte que si tienes equipo del mundo que hagan sus 110 mil puntos de volumen si tienes Getz que logren sus 130 mil puntos de volumen para calificarse al crucero y los millonarios 150 y nosotros como presidentes 170 y la verdad que es algo fascinante porque estamos en la meta estamos en en la determinación de lograrlo y hacerlo y lo vamos a hacer ¿verdad? así que pregante dios entonces continuamos ¿y qué es lo que sigue? ¿qué sigue? élévate para el próximo nivel sigue nuestro evento de Elevate élévate allá en Los Ángeles va a estar increíble si tú compras tu boleto para Elevate te dan bonitos llaveros aquí nosotros ya nos entregamos los llaveros ya compramos nuestro boleto pero también enfocarnos en cuánta gente vamos a estar llevando la extravaganza porque también se nos acerca un evento muy importante está el fin de semana pero la meta es llevar cuánta gente vamos a llevar o alcanzar a llevar a lo que viene siendo la extravaganza que va a ser en el este oh estas fechas están equivocadas perdón ¿ok? pero va a ser este este déjales ver las fechas para que la tomen de una vez ¿cómo funciona esto? fíjate fíjate cómo funciona ¿ok? agarramos el calendario no sé si alcanza ver mi calendario aquí y nos vamos al mes de abril en el mes de abril en los ángeles vamos a estar del 19 al 21 entonces aprietas del 19 al 21 y le pones fin de semana de liderazgo después de que apuntas esa fecha hablas a Herbalife y compras los boletos ¿ok? y de esta manera este ya estás seguro que vas a estar ahí ahora después agarras otra vez tu calendario y te vas al mes de julio y aprietas las fechas 19 20 y 21 ¿ok? estas están equivocadas como dije es 19 20 y 21 y aprietas extravaganza después que lo aprietas en tu calendario así como lo tengo yo 19 20 21 entonces tu tarea para comprar tus boletos ahora ya que tú tienes tu boleto comprado ¿qué crees que pasa? pues obviamente que no quieres ir solo y te enfocas en llevar personas ¿ok? entonces bien importante ya te expliqué cómo funciona tú agarras tu calendario lo agendas y después haz la llamada compras tus boletos ya significa que estás comprometido a ir y como ya estás comprometido a ir pues no vas a querer ir solo vas a querer llevar personas de tu organización gente nueva gente distribuidora quieres que llegue toda la gente que se pueda para estar en ese evento sensacional ¿ok? ahora ¿y qué sigue? si tú ya eres supervisor pues te felicito te felicito que ya eres supervisor muy buen trabajo si tú ahora tu tarea va a ser ayudar a las gentes a calificar a supervisor ¿verdad? y si tú no eres supervisor te felicito tu trabajo es calificarte a supervisor porque si tú te calificas a distribuidor entonces vas a poder alcanzar los próximos niveles ¿verdad? entonces como supervisor aquí estamos como distribuidor ¿qué se necesita? un paquete aproximadamente que cuesta 115 dólares ¿verdad? con tu taxes y te dan automáticamente un 25% de ganancia y de descuento en los productos ¿ok? ahora si tú te conviertes en un consultor mayor donde tú compras 500 puntos de volumen la compañía en automático te va a dar un 35% al documentar los productos y eso es algo fascinante porque ya estás agarrando más ganancias ¿verdad? ahora si logras calificarte al productor calificado o constructor del éxito con mil puntos de volumen que tú compras te dan el 42% tienes esa ganancia después de que documentas ¿verdad? y de esta manera estás acercándote estás ganando más estás acercándote a la posición que todo mundo queremos llegar la posición de supervisor y como supervisor lo que necesitamos que son 2000 puntos de volumen documentado o sea que tú vendas 2000 puntos de volumen ¿cómo lo hacemos? agarramos 10 programas de 200 dólares y los vendemos una limpieza junto con su nutrición celular o un paquete de circulación en la sangre con iWorks por complex agarras 10 de esos paquetes los vendes y eventualmente te calificas a supervisor o agarras 20 programas de limpieza de estómago o de nutrición celular y consigues 20 clientes y con eso te puedes calificar al venderlos acumulas 2000 puntos de volumen y automáticamente te calificas como supervisor ahora lo puedes hacer de una manera muy pero yo le digo la manera inteligente ¿verdad? la manera de calificar a supervisor de una manera inteligente tú como distribuidor invitas a un amigo no hagas el negocio tú solo invita a alguien más cada quien con 1500 puntos de volumen documentado cada uno y si lo logras hacer antes de que termine el mes los dos se califican al supervisor lo interesante de esto les digo de esta manera pueden hacerlo en uno o dos meses si no lo logras hacer en un mes lo puedes lograr en dos meses también el de supervisor tú solo entonces es emocionante menos volumen si le buscas a alguien más si lo haces tú solito son 2000 puntos de volumen si lo haces tú con otra persona son 3000 puntos de volumen que si se dividen entre los dos serían 1500 puntos de volumen documentado cada uno y es mucho más fácil pero si tú invitas a un amigo y este amigo invita a otra persona le llamamos una línea de tres esto es más inteligente mucho más emocionante mucho más divertido y mejor porque vas a empezar a ganar regalías futuramente entonces 1334 puntos de volumen documentado cada uno y los tres se califican a supervisor lo que la compañía les pide son 4000 puntos de volumen los 4000 los dividimos entre tres y da un total de 1333 33 33 pero pues para resumirlo es 1334 puntos de volumen ¿verdad? entonces cada uno y así se calificas no nada más te calificas tú como supervisor sino que también te llevas a dos supervisores debajo de tu organización ahora ¿por qué es importante que tú sepas esto? porque la compañía por cada distribuidor por cada distribuidor que compre 100 puntos de volumen en automático te acredita 1000 puntos para que tú empieces a calificarte lo que viene siendo el crucero de vacaciones que vamos a tener el próximo año ¿verdad? ahora si tú logras hacer un supervisor de primer nivel entonces la compañía te va a entregar a ti 2500 puntos de volumen de créditos para que tú también califiques a lo que viene siendo las vacaciones ahora lo más fascinante es de que si tú tienes un nuevo supervisor digamos que si esta persona se califica supervisor y haces 2500 puntos de volumen tres meses consecutivos esa persona se convierte en supervisor activo y tú por haber tenido un supervisor activo nuevo en tu organización la compañía automáticamente te va a pagar a ti te va a dar de crédito para las vacaciones lo que viene siendo un total de 7500 puntos de volumen así que esto lo tenemos que tener pero sumamente clarito porque si tú no tienes claro lo vas a poder enseñar si tú no lo tienes claro no lo vas a poder enseñar y es por eso que mucha gente no se avienta a preguntar verdad la pregunta que nos da miedo preguntar en ocasiones y nos da miedo porque no sabemos si nos dicen que sí qué vamos a decir verdad si me dicen oh sí sí quiero qué le vas a decir oh no sé explicártelo pero calificate a supervisor y cómo no pues no sé entonces pierdes la oportunidad de tener un próximo supervisor simplemente porque no entiendes o porque no captaste o porque no sabes exactamente pero yo te estoy explicando aquí bien facilito para que tú lo puedas tener lo puedas hacer y lo puedas preguntar y lo puedas explicar y de esta manera tengas nuevos supervisores en tu organización verdad ahora lo puedes hacer en dos meses en un mes haces dos mil quinientos perdón haces mil puntos de volumen y en el próximo mes haces mil puntos de volumen entonces serían mil puntos de volumen documentados en cada mes ok cm significa aquí cada mes ahora dos distribuidores para calificar a supervisor en dos meses necesitan 750 puntos de volumen documentado cada distribuidor en cada mes total de tres mil puntos de volumen documentado o sea para calificar en dos meses dos personas digamos que hacen 750 cada uno el primer mes y el próximo mes hacen 750 de volumen cada uno se convertirían tres mil puntos de volumen y por automático los dos calificarían a supervisor verdad ahora tres distribuidores para calificar a supervisor en dos meses los tres distribuidores perdón compran y venden 667 puntos documentados cada distribuidor en cada mes un total de cuatro mil puntos de volumen documentado y los tres se califican a supervisor fascinante ¿no? me encantó buenísima idea es fácil de hacer pero ¿qué crees? es fácil de no hacer entonces lo voy a recapitular nuevamente lo voy a volver a repetir todo lo que te acabo de decir para que te quede bien claro tómale un screenshot tómale notas si no te quedó claro ahorita voy a darte la oportunidad que hagas una pregunta o preguntas para que te quede bien clarita esta información porque la razón tú no estás haciendo supervisores es porque tú no no entiendes cómo explicar las cosas ¿verdad? no estás entendiendo la importancia de cómo del beneficio de tener supervisores en tu organización del beneficio que le estás dando a esa persona porque van a tener más por menos y se van a sentir mucho más y muy agradecidos contigo y van a querer ayudar a otras personas al igual como lo estamos haciendo nosotros ¿verdad? así que este la razón muchas de las razones o alguna de las razones es simplemente el no entender las cosas si tú no entiendes algo pues no lo no lo haces porque no le captaste no lo entendiste te dio miedo no pusiste atención o etcétera ¿verdad? pero más miedo más miedo es el fracaso más miedo es el no hacer nada más miedo es el quedarte estancado más miedo es el no avanzar ¿me explico? entonces estoy seguro que aquí la mayoría de todos ustedes me incluyo yo quiero avanzar al próximo nivel por lo tanto me estoy enfocando en entender y captar y explicar lo mejor para con ustedes si lo explico yo a ustedes bien y ustedes quedan bien claro y se ponen en acción significa que yo también lo estoy entendiendo y lo puedo explicar mucho más fácil con la gente ¿me explico? entonces bien importante ahora vamos a ver tú te puedes calificar a la supervisora en un solo mes ¿cómo? agarras un distribuidor si ya eres distribuidor fantástico pero si tú eres supervisor tú te harás ayudar a un distribuidor a que califique el 50% ¿ok? esa persona agarra su membresía de 115 dólares con Toy Taxes automáticamente va a obtener 25% en la compra de sus productos o en ganancias cuando vende 100 dólares se gana 25 dólares ¿verdad? pero lo que hace mucha gente es que empieza y agarra 500 puntos de volumen documental 500 puntos de volumen que son como 500 dólares al venderlos automáticamente se documentan y la persona gana 35% en la venta de sus productos de 500 puntos de volumen al venderlos se documentan y eventualmente se gana el 35% pero hay gente que hace 1000 puntos de volumen se convierte en productor calificado constructor del éxito con 1000 puntos de volumen 42% y le dan el 42% 42% en las ganancias o en el descuento que tiene para su uso personal pero realmente la intención es que queremos ganar entonces agarramos 10 programas de limpieza de estómago por decir así o 10 programas de nutrición conseguimos 10 clientes que compren esos productos los documentamos pasamos al 42% en ganancias y entonces lo que hacemos lo hacemos el próximo mes nuevamente con 2000 puntos de volumen o en el mismo mes y nos calificamos al 50% 2000 puntos de volumen y automáticamente calificamos en un solo mes al 50% ok ahora lo puedes hacer en dos meses aquí en dos meses pero con equipo es la manera inteligente tú entras aquí invitas a alguien más 1500 puntos de volumen documentado cada uno y los dos se califican al supervisor pero si son tres entras tú traes un amigo traes otro amigo 1334 puntos de volumen documentados cada uno y los tres califican al supervisor o lo puedes hacer en dos meses tú solo tú como distribuidor compras mil puntos de volumen los documentas para el otro mes compras mil puntos de volumen los documentas mil puntos en cada mes y te haces supervisor o dos distribuidores para calificar al supervisor en dos meses 750 puntos de volumen documentado cada distribuidor en cada mes un total de 3000 puntos de volumen documentado y se califican al supervisor pero puedes hacer tres distribuidores para calificar al supervisor en dos meses 667 cada un distribuidor en cada mes el total de 4000 puntos de volumen y se califican los tres al supervisor ahora la pregunta sería una de las preguntas que tendríamos si somos tres y si agregamos a alguien más pues agrega mil puntos entonces en vez de que sean 4000 para tres ya son 5000 para cuatro y dividimos el volumen deja agarrar mi calculadora un segundito 5000 entre cuatro serían 1250 puntos de volumen cada quien si lo hacen en un solo mes los cuatro se califican al supervisor pero lo pueden hacer entre dos meses serían 625 puntos de volumen cada uno el primer mes 625 puntos de volumen en el segundo mes y los tres se califican y los cuatro se califican al supervisor y pueden hacer cinco no hay límites tú puedes crecer lo más profundo en la organización que tú puedas y de esta manera tú estás haciendo organización supervisores y obviamente por lo tanto vas a empezar a calificar los próximos niveles lo que estamos buscando todos de calificar próximo nivel ¿verdad? ahora la meta personal tienes que tener un plan claro un plan para ejecutar aquí estás por ejemplo aquí tú le pones tu nombre en mi caso Julio aquí le pongo mis supervisores activos o mis distribuidores con los que me quiero enfocar para que se conviertan en supervisores activos y la intención es que tener mínimo un mínimo de cinco si tú tienes cinco cinco nuevecientos distribuidores que se hacen supervisores y eventualmente se hacen supervisores activos entonces aquí le multiplicaríamos siete mil por cinco son más de treinta y cinco mil puntos de volumen que tendrías acumulados para lo que vienen siendo las vacaciones y tener ese crucero tan increíble y lo puedes hacer ya sea en enero febrero o marzo estamos en el último día la gente va a decir oh ya se acabó el mes bueno fantástico no hay problema febrero, marzo y abril ¿verdad? y eventualmente sería marzo, abril y mayo y luego abril, mayo y junio o sea tenemos tantas oportunidades para lograr lo que tenemos que hacer lo único que nos va a tocar hacer es ¿qué? comunicar ¿qué tenemos que hacer? preguntar ¿qué tenemos que hacer? compartir ¿qué compartimos? nuestro testimonio ¿qué compartimos? los testimonios ¿verdad? yo me encanta mucho hablar del testimonio de Alberto Roboyo y siempre estoy hablando de él ¿no? y por eso la agencia motiva se inspira y quieren hacer el negocio y dicen si Alberto puede yo también lo puedo hacer si Julio puede yo también lo puedo hacer entonces bien importante que entendamos esa manera de estar siempre comprometidos a compartir a estar hablando con las personas presentando la oportunidad presentando el negocio sin miedo al éxito diría este joven de México ¿verdad? creo que se llama Pablo entonces sin miedo al éxito ¿qué nos detiene? ¿qué es lo que nos detiene? ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿verdad? lo que te detiene ¿por qué tener miedo? si el éxito está para todos lo único que tenemos que hacer es ponernos ¿qué? en acción ponernos en la jugada y dejarnos llevar por el negocio simplemente preguntando ¿a quién conoces que le gustaría ganar dinero? ¿a quién conoces que le gustaría calificar su supervisor? tenemos hasta mañana todavía mañana podemos hacer un nuevo supervisor yo todavía estoy luchando para lograr ¿qué? más distribuidores que hagan sus 100 puntitos ¿verdad? nuevos distribuidores y obviamente que no pierdo la esperanza de tener un nuevo supervisor estoy en esto estoy hablando con uno de mis distribuidores que primero ante Dios y este ya tiene hasta mañana ya tiene hasta mañana para hacerlo ahorita voy a hacer un mensaje y ver qué sucede ¿verdad? y también mis asociados preferentes comprando productos y aprovechando todo lo que tenemos en la compañía de promociones ¿quién es el que nos detiene? nada más nosotros así que voy a abrirla voy a abrir voy a dar la oportunidad si alguien tiene una pregunta en confianza les voy a pueden confiar pueden preguntar y aquí les voy a contestar así que si tú tienes una pregunta te vas a donde dice reacciones y ahí dice raise your hand y aprietas ahí para levantar a la mano si tienes una pregunta adelante en confianza campeones el que no pregunta acuérdate que no es mala pregunta todas las preguntas son buenas y entre más preguntas el que pregunta llega a Roma ¿verdad? tú quieres llegar al presidente el que más pregunta va a llegar al presidente así que levanta tu mano y pregunta en confianza no hay problema aquí estamos para apoyarte para servirte gratuitamente con gusto con cariño porque queremos más latinos triunfando queremos más latinos como presidentes queremos lo mejor de lo mejor para nuestra comunidad latina ¿estamos de acuerdo campeones? ¿sí o sí? excelente muy bien bueno están diciendo que sí pero bueno entonces fantástico entonces si no hay preguntas si no hay si no hay alguna algún comentario pues lo que voy a invitarlos es que nos enfoquemos nos enfoquemos con todo y por todo a cerrar el mes con fuerza si tú ya llevas mil puntos adelante Cecilia adelante Cecilia tengo una pregunta si tengo distribuidores en México o en algún otro país ¿conciona de la misma forma? ¡ay! ¡qué buena pregunta! ¡yeee! gracias Cecilia mira en México es diferente ¿verdad? en México parece que en todo el mundo alrededor del mundo es diferente nada más acá en los Estados Unidos nos tienen aquí como ahora así como dicen bien chiqueados ¿no? en México imagínate si yo hago un distribuidor en México y ese distribuidor compra 100 puntos de volumen a mí me van a dar el crédito de los mil puntos para las vacaciones del crucero ¿verdad? eso me encantó si yo tengo un distribuidor allá en Argentina en la Patagonia por decir así y ese distribuidor se califica de supervisor con 4 mil puntos en México y en otros lugares es con 4 mil puntos de volumen con 4 mil puntos entonces la compañía me va a dar un crédito de 2 mil 500 ¿verdad? si yo tengo un supervisor activo en España y ese es un distribuidor se hace supervisor y se hace supervisor activo en España a mí me van a dar 7 mil 500 puntos de bono para las vacaciones así que definitivamente para calificar las vacaciones si nos cuentan todas esas promociones no importa donde estén pero para calificar a supervisor en otros países Cecilia con 4 mil puntos de volumen que hagan 4 mil puntos en un solo mes o 2 mil 500 puntos en dos meses consecutivos y se califican a supervisor al igual con las líneas nada más que ya son 4 mil y uno más serían 5 mil entre 2 serían 2 mil 500 cada uno 3 en línea 3 serían 6 mil 2 mil puntos de volumen cada uno ¿verdad? acá nos tienen chiquiados nos la pusieron bien frágil ¿cómo? si es en otro país muy bien si es en otro país es un poquito diferente pero si estamos ¿estás en México tú? ¿dónde estás Cecilia? yo estoy en Carolina del Norte Estados Unidos ah ok fantástico entonces en Carolina aprovecha para ser supervisor en México en donde tú quieras en Guatemala El Salvador Centroamérica Sudamérica Asia Europa África Oceanía alrededor del mundo entero comprometido Omar Hughes y vamos a tener muchísimos resultados así que felicidades y gracias por la pregunta Cecilia ok muchas gracias alguien más que tenga una pregunta o comentario con mucho gusto un placer muy bien muy bien deseo que mi información haya sido útil este mi intención es que ustedes queden claras Julio si por ejemplo alguien se va a hacer supervisor y compra los productos este este mes no lo va a alcanzar a documentar entonces no se va a hacer supervisor ¿verdad? claro claro pero los puede documentar el próximo mes acuérdense que tenemos la oportunidad de calificar en un solo mes o en dos meses entonces digamos que si una persona compró mil puntos de volumen este mes y nada más documenta digamos ochocientos ok y el otro mes compra otros mil puntos y termina documentados los doscientos que le faltó el otro mes y los mil de este mes en automático se califica en supervisor porque ya serían dos mil puntos de volumen documentados si me entendí chica si ok si se puede hacer si se puede hacer yo no me detengo acuérdense lo último que queremos es detener nuestro negocio nosotros queremos ir hacia adelante siempre con actitud positiva siempre con la mejor determinación siempre con el mejor gusto siempre enfocándonos no en nosotros en el beneficio del distribuidor porque lo que quiere el distribuidor es calificar al cincuenta por ciento ¿verdad? si le ayudamos a esa persona que califica ese máximo descuento se va a sentir feliz y por lo tanto a nosotros nos recompensan que fantástico nos recompensan para darnos puntos de caja para las vacaciones así que sí adelante gracias adelante alguien más en confianza pregunten estoy para servirles estoy para apoyarles espero que quede bien clarito para ustedes si no queda claro no te apures pregúntale a tu patrocinador pregúntale a supervisor si no puede pregúntale al equipo del mundo si no puede al equipo del guest siempre vas a tener alguien hacia arriba que va a estar dispuesto a apoyarte a darte la información necesaria para que tú porque nuestra intención es que te vaya bien a ti porque si te va bien nos va bien a todos en órgano ¿ok? muy bien muy bien terminemos con esto vamos a pasar a lo que vienen siendo las promociones le dejo a nuestra maestra de ceremonias que presente a nuestra futura chairman así que un fuerte aplauso para Anita y con esto es mi parte gracias chao gracias gracias gracias